¡Hola familia! Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les traigo en este increíble canal de la GAMX Supervivencia tres usos que desconocías de tus sacacorchos en nuestras multiherramientas con nuestra navaja. En mi caso aquí tengo mi Victorinox Spartan, la que siempre me ha acompañado toda la vida. Le hemos dado unas buenas zarandeadas, pero aún así ha aguantado. Y en el día de hoy les traigo tres diferentes cosas que puedes hacer en lo que es una navajita de multiherramientas, en este caso mi Victorinox, y tres usos que le puedes dar sin ningún problema para utilizarla. Entonces puedes ir más que decir. ¡Vamos con la intro! ¡Bienvenido a GAMX Supervivencia! ¡Creatividad! ¡Tutoriales! ¡Hacks! ¡Reviews! ¡Y mucho más! ¡Suscríbete a GAMX Supervivencia! Aquí tenemos todas las herramientas que vamos a ocupar junto con nuestro sacacorchos. El cual, pues realmente primero, el uso que siempre se les da para el sacacorchos, pues obviamente es para una botellita o algo así que tengas con un corchito, pues lo sacas y le quitas el corcho que trae en él. Entonces creo que es el uso que le da y mucha gente se queda con ese simple uso, pero no. Puede tener distintos usos, de hecho varios supervivencias ya hemos hecho este tipo de videos. Entonces, pues realmente yo les traigo los tres que me parecieron más eficientes, los tres que más hemos podido utilizar aquí en GAMX Supervivencia, en YMX Supervivencia, igual se puede comentar así. Y si te gustó alguno de estos tres tips o trucos que hicimos en este canal o que vamos a hacer, si al final de esto tú dijiste, ah, voy a hacer uno de estos, este, de este canijo que hizo el video, suscríbete porque de esa manera ya estás casi siendo parte de los Fireboards MX aquí de YMX Supervivencia. Entonces, comenzamos con el número uno, el cual aquí tengo este, este, pues sí, es un encendedor común y corriente, el cual te preguntarás, ah, caray, hay un encendedor que tiene que ver con eso. Ah, porque hay veces que este siempre lo que hago es este, hacerle este tipo de nudos para cargarlos en todos lados, pero hay veces que estos nudos yo ya no los puedo sacar con la mano, entonces chequen. Au, la verdad ni siquiera tengo uña para desatorar esto, entonces de esta manera lo que hace uno de estos es que te puede ayudar a eliminar nudos. Lo único que voy a hacer es colocar este en la parte de adentro, ahí está, vamos a meterlo en la parte de adentro de alguno de estos, en mi caso pues va a ser de este, y vamos a comenzar a darle vuelta, entonces venga, ahí está, comenzó a saturar aquí, ahí está, miren, ahí comenzó a saturar, ahí está, y de esta manera se puede dar cuenta que ya se empieza a jalar aquí, vieron lo que pasó, ¿no? Vean, te ayuda a eliminar, ahí está, lo hemos metido, ya lo metí bien aquí, lo que va a hacer es que va a aflojar esto, me va a ayudar a eliminar el nudo, entonces chequen, aquí ya se puede, ahí está bien, ya ya agarré, se jaló el nudo, y ahí lo tenemos, y de esta manera hemos deshecho el nudo que tanto me estaba acreditando la vida, y lo único que hice fue meterlo en una parte que yo sé que es eficaz para el nudo, el cual simplemente lo que hice fue colocarlo encima de este, dar unas dos vueltas, jalar, y obviamente por la fuerza que estamos haciendo, las partes de abajo se debilitan, y eso te ayuda a ti a eliminar los nudos, entonces ese sería el primer uso. El segundo uso que le podemos dar a nuestra Victorinox es el siguiente, por lo regular siempre hay alambres como estos, los cuales hay veces que ni siquiera puedes armarlos, o están muy duros, entonces para esto lo que voy a hacer es agarrar una y otra punta, y lo que voy a empezar a hacer es mover aunque sea un poquito esta punta, y posteriormente que tenemos cualquiera de estas dos puntas, lo que voy a hacer es meter esto aquí, y chequen lo que va a pasar cuando haga esto, miren, ahí está, vamos nuevamente, lo metemos lo más que se pueda, y vamos a ir desdoblando lo que son estas partes de aquí, chequen, se dan cuenta cómo empieza a desaturar esto sin ninguna necesidad de ni siquiera meter las manos en una u otra parte, solamente lo que hace es que nos ayuda muchísimo la fuerza, porque aquí ya no hacemos nada de fuerza, y realmente este nos apoya demasiado, chequen, al momento de destensar, entonces vean, ahí está, ya estensamos este casi por completo, y chequen, ahí sigue, nuevamente, ya es el último jalón este, y ahí está, ya es cuestión nada de destensarlo de aquí, acomodar que este se empareje aquí, acomodamos esto, y de esa manera lo destensa, chequen, tal vez no fue un destensado, tú dirás lo más parejo posible, pero hay algunos que en verdad no se pueden ni siquiera destensar, y esto es lo que te ayuda a hacer muchísima fuerza, porque esto lo vas a colocar sobre esto, y de esa manera, al momento de que tú jales, realmente esto te va a ayudar demasiado a lo que será el tensado de nuestro alambre, entonces, checa, esto siempre te sirve demasiado, y vean, ahí está, ya pasa recto lo que antes no pasaba, entonces, ahí tenemos el segundo uso, que la verdad es muy, muy, muy adecuado, porque hay veces que esto lo utilizas en la supervivencia, y llevas todo hecho un enredadero, y creo que esto te puede ayudar a destensar bien bien las cosas, desde lo que es un hilo, hasta lo que es un alambre pequeño o grande, entonces, ahí tenemos el segundo uso de nuestros sacacorchos, vamos con el tercero y último, por último tenemos aquí lo que es una vela, que simplemente cuando tú le pones este sacacorchos en la parte de abajo, lo que va a hacer es que lo puedo meter aquí en medio, y chequen, vamos a meterlo aquí, ahí está, ahí lo tenemos, y de esa manera, obviamente lo coloques en una superficie, la cual se vaya a acomodar esta parte de aquí, chequen, vamos a buscar una superficie donde se pueda acomodar, la cual solamente con que tenga, le puedes hacer una rayita, incluso en el suelo la puedes dejar, y se convierte en un porta velas, entonces, chequen, yo lo voy a dejar acá, y de esa manera, ahí lo tenemos. Ok, un momento, antes de continuar en este video, suscríbete, porque el 90% de ustedes no se han suscrito, y también activa la campanita, continuamos, muchas gracias. Entonces, ahí tenemos lo que es nuestro porta velas totalmente casero, simplemente con esto, y tú dirás, ah, caray, pues este principalmente utiliza lugares donde, les digo, hay como que imperfecciones en el suelo, como este, o sea, que no es un relieve totalmente liso, sino que tiene algunas imperfecciones para colocarlo, y de esa manera tienes un dos en uno, porque primero puedes dejar la vela en tu campamento un buen rato, me disculpo por eso, hay mucho vintecito, entonces vamos a prenderla así, ahí está. La puedes dejar prendida en tu campamento, y de esa manera tú dirás, ah, no, pues aquí está prendida sin ningún problema, ah, pero después que te la quieres llevar a algún lugar, pues nada más la agarras, y te la llevas a cualquier otro lado, y ya tienes tu porta vela totalmente seguro, si hacemos esto no se cae, si hacemos esto no se cae, por ningún lado, entonces, ahí está este uso que a mí me pareció muy, muy bueno, checa. Ahí tenemos el porta velas. Entonces familia, coméntame acá abajito, ¿qué te pareció este increíble, este, sacacorchos, estas herramientas que hemos hecho a partir de sacacorchos, el cual son herramientas alternativas que puedo utilizar o diferentes maneras de utilizarlo, que la verdad son muy, muy buenas. Y aquí algo muy importante que quería decir es que la puedes agarrar más de aquí, porque aquí se me estaba cayendo la acera, entonces lo único que hice, yo la estaba agarrando así, entonces solamente la agarras de aquí, y de esa manera ya está. Y de hecho aquí puedes colocar un palillo o algo, y te la puedes inclusive dejar colgando en algún lado y sin ningún problema. Entonces, ahí la dejamos, la verdad es que esta te la puedes llevar y vas viendo, vas, este, alumbrándote la noche, y está muy, muy buena. Entonces, coméntame, ¿qué te parecieron estos tres usos? Si has utilizado alguno de estos en la supervivencia, o ¿qué otro uso alternativo de la deuda de sacacorchos? Así mismo, por favor, recuerda suscribirte si te gustó alguno de estos tres, o vas a probar a utilizar alguno de estos tres, aquí al canal YMX Supervivencia, ya que tenemos videos muy, muy interesantes. Así mismo, por favor, por favor, suscríbete a mi canal secundario Garra de Águila, Caza, Pesca y Supervivencia, un video semanal, en el cual hacemos distintos videos, este, muy, muy diferentes a los de aquí, con muchísimo más producción, ya que es una semanita por video, entonces ahí nos da más tiempecito. Y tal, mi canal YTM Oficial es un canal de terror, el cual me gusta muchísimo, en el cual pues traemos brujas, llorón, narahuales, o lo ves por allá, compra mi kit de resortera, te lo dejo acá abajo en la descripción, y puedes decir más que eso, y recuerda, yo soy Yisus de YMX Supervivencia, nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós, familia! Un saludote y espero que te haya encantado, si es así, suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!